Shalom mis hermanos, quiero hablarles un tema que nunca lo había estudiado y me puse pues a buscar, estudiar, indagar, es algo pues personal, es algo que apenas comencé a estudiar, puedo estar equivocado en algunos puntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo nunca aseguro que yo tengo la verdad, siempre estoy dispuesta a cambiar y a que el Padre pues me muestre su verdad, su palabra. Fíjense que yo quería saber qué es el árbol de la vida, o sea, porque ese árbol de la vida estaba en el principio pero también lo veo al final y muchos dicen, bueno, el árbol de la vida es la Torah, cuando se habló de comer del árbol de la vida pues no era un fruto y bueno, pues quiero analizar la escritura a ver si nos da un poquito de luz sobre este tema, esperando que el Padre pues nos ilumine. Fíjense, en el huerto del Edén había muchos árboles, ya que era un huerto y dice en Génesis 2, verso 9, Y Yahweh hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, fíjense que pareciera, si lo leemos de esta manera y tomamos el contexto, cuando él dice que él hace muchos árboles y que había un huerto en el Edén y que dice que hizo nacer de la tierra, que, o sea, era un árbol, realmente aquí está hablando de un árbol físico y que los frutos que tenían estos árboles eran deliciosos y que eran buenos para comer, incluso, incluso, da una descripción de la acción que se hacía con lo que salía del árbol y a uno le llama, aparte de todos esos árboles, a uno le llama árbol de la vida y a otro le llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense que cuando ella peca, Eva y luego le da a su marido a comer, habla también de comida y le dio a comer y le gustó y vio que era agradable los ojos. Ok, sabemos que detrás de todo esto estaba la ambición y querer conocer y querer ser semejante a Yahweh, o sea, que sus ojos le iban a ser abiertos y ella, pues, lo que le llamó la atención en sí era lo que había detrás de la desobediencia. Entonces, ella toma y dice, bueno, y para colmos, se ve bueno este árbol, pues, también me lo como. A veces yo pienso que Yahweh también pone cosas sencillas para que su pueblo la cumpla, porque muchas veces quizás queremos espiritualizar este árbol y decir, no, pero es que no, a lo mejor no era un árbol. Pero, hermanos, cuántas cosas y mandamientos sencillos, Yahweh nos ha dado y muchos ellos tienen que ver con comida, realmente. Póngase a pensar los sacrificios, las cosas, las fiestas, los Shabbat, son cosas sencillas y siempre tiene que ver con el comer y siempre tiene que ver con, por ejemplo, un sacrificio y es comida. Sacrifica, por ejemplo, el pan, el pan del sacrificio que se presenta, el pan que se usa en el Shabbat, que representa esto, lo otro. O sea, siempre vemos envuelto dentro de los mandamientos que Yahweh ha puesto, como las fiestas, la comida. Y luego, pues, también hay un sentido espiritual de todo esto, porque el cordero, que se podían comer en la Pascua, representaba al Mesías. Entonces, el pan representaba el pan de vida. Dice que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca. Entonces, vemos ahí también una parte espiritual. Pero no podemos quizás quitar la parte física, física, porque tal parece que sí era tan sencillo como no comer de ese árbol. Y si lo leemos detenidamente, nos vamos a dar cuenta de que habla de algo que se come, aunque detrás de eso, ¿verdad?, está lo que querían ser. Por ejemplo, Yahweh nos dio comidas inmundas y comidas que se pueden comer. Entonces, él dice, de estas comas y de estas no comas. Entonces, cuando tú te comes la que él prohibió, tú te la puedes comer, porque muchos de nosotros venimos de ahí y muchos que nos gustaba, ¿verdad que sí? Entonces, pero cuando tú lo haces, estás siendo desobediente. Y no es que porque tú te comas un plato de camarones, por ejemplo, te vas a morir. Porque tampoco es que es un veneno. Pero él dijo, no lo come, no es apto para comer. Igual que el cerdo, igual que también otros animales. Hay unos que son peores que otros, porque por ejemplo, la rata no se puede comer. Hay gente que sí se la come, pero, ¿verdad? Hay cosas como que nosotros decimos, no, eso no. Pero bien que nos comíamos muchas cosas que eran prohibidas. Entonces, fíjense que la desobediencia también viene a raíz de la comida, ¿ok? Tal pareciera que el árbol de la vida era un árbol que al comerlo era sanidad al cuerpo. Hoy hay muchas hojas, frutas de árboles que sanan enfermedades. Puede ser que sea un árbol dado al hombre obediente para preservar la vida eterna. O sea, ellos estaban ahí. De todos estos árboles ustedes pueden comer. De este árbol de la vida también puedes comer, porque ese es el árbol que con esa fruta, pues, vas a poder permanecer vivo para siempre. Y que lo que significa es la obediencia. Por eso, cuando ellos son sacados del jardín del Edén, pues, se pusieron querubines para que ellos no encontraran el camino del jardín del Edén. Y dice que alargaran su mano y tomaran del fruto del árbol de la vida y vivieran para siempre. O sea, que parece que había una posibilidad de que si ellos no son sacados del huerto del Edén, ellos podían tomar de ese fruto y vivir. ¿Qué me indica eso? Que la obediencia nos trae vida. La desobediencia nos trae muerte y lo llevamos a un sentido espiritual. Pero parece que sí era un árbol que al comerlo daba vida. Ahora bien, entonces, ahí vemos que había un árbol, ¿verdad? Que representa la muerte y uno que representa vida. Obedece y vivirás. Desobedece y morirás. Entonces, luego cuando él le da las leyes eran así mismo. Aquí te doy mis leyes. Si tú la obedeces, vas a vivir. Vas a disfrutar. ¿Verdad? Vas a disfrutar de la tierra. No vas a tener enfermedades. Así fue que él dijo. Entonces, vivirían en cierta forma como estaban viviendo. Lo único que iban a morir. Si iban a envejecer, iban a morir. Pero Yahweh había determinado un plan para que eso volviera a ser como al principio. Vida eterna. A través del Mesías. Entonces, si tú eres obediente, te vas a mantener alimentándote toda la vida. ¿Por qué? Porque la obediencia te va a llevar a la vida eterna. Y a través de ese sacrificio del Mesías, ya podemos obtener esa vida eterna. Y volver al principio. Porque vemos en el Apocalipsis que en la Nueva Jerusalén está este árbol de la vida. Entonces, Yahweh prohíbe comer del otro árbol para probarlo a ver si le obedecían. Se acuerdan cuando el pueblo estaba en el desierto, que todavía no se le habían dado las leyes. Y él le dijo, el sexto día recojan y yo no quiero que nadie me salga el séptimo día. Yo quiero ver. Yahweh dijo, a ver si este pueblo me va a obedecer. Fíjense que era comida. Fíjense que lo que atraía al hombre a salir afuera era buscar de comer. Por eso le dijo, guarden para dos días. Entonces, fíjense que otra vez son probados por medio de la comida. Y me imagino que hay muchos ejemplos más en la Biblia. Ahora, entonces, él quería probarlo a ver si le obedecía. Entonces, de todos los árboles puede comer, pero no de este único. Así le dijo. ¿Y cómo fue engañada Eva? De la misma manera que hoy, los pastores, rabinos, maestros, líderes, los rojos, han sido engañados. La sabiduría, la búsqueda de esa sabiduría. Querer saber más. Quieren saber tanto más. Que el enemigo se aprovecha y le dice cositas a sus oídos. ¿Verdad? Entonces, la están buscando mal, la sabiduría. La están buscando mal. Hoy se busca lo que es la sabiduría que no eleva el alma del hombre. No la transforma. Es una sabiduría que es diabólica y es diarrenal. ¿Y cuál es el fruto de esa sabiduría? Pues, que el hombre se embanece cuando la tiene. ¿La pueden encontrar fácil? Mire, ¿cómo la buscan? Estudiando, yendo a los institutos. Es fácil. Se ponen en seminario por cinco años, se gradúan. Después hacen un doctorado, una teología. Buscan libros y libros y libros. Y montones de libros y videos. Y, bueno, ahí está esa sabiduría. O sea, tiene mucho conocimiento. ¿Y qué hace Yahweh? Entonces, ¿qué nos dice a él, a nosotros? Que no busquemos esta sabiduría terrenal. Que es diabólica, es satánica. Que busquemos la sabiduría que viene de lo alto. Que el que no la tenga, que la pida. Entonces, no se encuentra en los libros. No se encuentra en los seminarios. Dios se encuentra en él. ¿Y cómo nos muestra su sabiduría? Bueno, tiene que interceder el Espíritu de Santidad a través de la Escritura. Porque la Escritura sin el Espíritu es palabra muerta. No podemos, sí, o sea, cualquiera puede tomar la Biblia. Si no tiene el Espíritu, no la puede entender. Quien le da vida a esa palabra es el Espíritu que muere en nosotros. Pero hay personas que sí tienen el Espíritu, contritan el Espíritu. Y los demonios empiezan a entrar. Y empiezan a quererlo exaltar. ¡Wow! Pero mira, estás teniendo revelación. Te estás volviendo muy sabio. Mira cómo la gente te adula. Mira cómo la gente te aplaude. Mira qué bueno, qué bien se siente. Y empiezan a susurrarle al oído. Y empiezan a decirle, ¡No! Mira, Yahweh no quiso decir eso. Mira, esto fue lo que quiso decir. ¡Wow! Tengo una revelación. Y resulta que es Satanás que le está susurrando al oído. La supuesta revelación. Y ahí vemos, de todo esto vemos, las diferentes miles y millones, bueno, no millones, pero miles y miles, de doctrinas que hay hoy. Y todas se matan porque ellas dicen que tienen la verdad. Y a uno insultan, y el otro insulta al otro. ¡No! ¿Por qué? Tú eres un hereje. Y dice, hermanos, ahí estamos. Entonces, el enemigo se está gozando una vez más. Él sabe que le queda poco tiempo. Él tiene que traer este engaño final. Y muchos, y muchos, dice la palabra, que aún entre los escogidos serán posiblemente engañados. Entonces, pero, Yahweh no va a permitir. Él no va a permitir que los suyos se hayan engañado. Él le va a hacer ver la verdad. ¿Y cómo hace ver la verdad? Pues a través de mensajes como estos, para despertarlos. Y aquel que está, pues, dejándose seducir del enemigo, despierte. Y aquel que está en el camino, está buscando, no se deje engañar. Ustedes no saben a cuántas personas yo trato de aconsejar de cosas que son bíblicas y me insultan y se llaman así, creyentes. O sea, una cosa terrible. Y son estos espíritus que están en esta persona que quieren combatir contra la verdad. No son ellos, porque es que si usted se pone a mirar y a pensar y dice, guau, pero ¿y cómo esta persona dice ser creyente y reacciona de esta forma con tanto odio, con tanto desprecio? Y es porque no soportan la verdad. Porque van a quedar al descubierto los demonios. Entonces, esos púlpitos hoy están llenos de doctrinas de demonios. El hombre está siendo hoy engañado. Están envanecidos en sus propios conocimientos. Tienen una sabiduría terrenal y eso los subleva. Creen ser Elohim, aunque lo nieguen. No, no, claro. Y dicen que gloria a Yahweh, pero dice la palabra, que de boca le adoran, pero su corazón está lejos de él. Buscan su propia gloria. No van a decir con su boca que ellos quieren ser como Elohim, como Yahweh, ¿verdad? Sin embargo, Eva fue engañada y seducida y ella quería ser como Yahweh. Y lo que hizo, y buscando esa sabiduría, eso que le mostró, ¿verdad? Satanás, ella lo quería. Y muchos hoy están siendo tan engañados que sutilmente no se están dando cuenta. Buscan su propia gloria. Entonces, fíjense, buscan puestos, títulos. Ah, no, el copastor, el pastor, el profeta, la apóstol, o el apóstol. Y aplauso. Usted ve que hacen sus predicaciones y hacen sus folletos y salen la tremenda cara de ellos para que la gente lo vea. El profeta fulano. Y así dicen que no quieren ser como Yahweh. Se están exaltando a ellos mismos. Están buscando su gloria. Están allí en estos púlpitos tumbando gente, algunos, otros, diciendo que vengan, que él lo va a sanar. Mencionan a Jesús, sí, pero recuerden que muchos vendrán en aquel día y le dirán, maestro, maestro, pero nosotros predicamos en tu nombre. Nosotros echamos fuera demonio en tu nombre. Pero le conocían. Verdaderamente, esa sabiduría que tenían venía del Altísimo. Porque si hubiese sido del Altísimo, no hubiesen llegado al extremo de nunca conocerle, a pesar de que tenían los dones para sanar. Qué cosa tan grande. Increíble. Yahweh reparte dones, pero el hombre busca su propia gloria. aman más las tinieblas, quieren aplausos, alabanzas, y quieren someter a las ovejas para que le sirvan. Ese fue el mismo pecado que en el Oeba. Y fue y le dijo a Adán, a ella, al ver el árbol, Yahweh le abre los ojos, porque, déjeme decirle, Sataná le muestra, pero Yahweh permite que vea, a ver si peca y cae. ¿Verdad? Somos probados por él. Él permite, pero ya él nos habló y sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces, le abre los ojos y ella vio los placeres del mundo. ¡Wow! Es bueno ser sabio. Es bueno conocer estas cosas ocultas. Es bueno los misterios. Y fíjense, ella quiso ver, conocer el bien y el mal. Y le atrajo, porque, déjame decirle, se le fue mostrado el bien y se le fue mostrado el mal y le atrajo. Y probablemente le haya atraído más el mal que otra cosa, porque el mal atrae mucho a los hombres y le atrajo conocer eso y la idea de ser como Elohim, ¿verdad? Le atrajo y lo codició. ¡Wow! Yo quiero eso. Codició el púlpito, los aplausos, los puestos, ser grandes. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hay hoy codiciando ser como Yahweh? Y han caído en la misma trampa. Ellos no lo saben, pero su corazón va detrás de estas cosas. ¿Y qué le dijo la serpiente? No moriréis, sino que sabe Yahweh que el día que comas de este árbol serán abiertos vuestros ojos. Yo me imagino que se lo dijo en una vocecita muy sutil. No, Eva, tú no vas a morir, no, ¿cómo va a ser? Yahweh te ama. ¿Cómo tú crees que tú vas a morir? No, no, él no quiso decir eso. Mira, yo lo conozco. Yo lo conozco. Él no quiso decir eso. Y le dijo, no, lo que pasa es que él sabe que tú ves, el árbol está ahí. Si tú te lo comes, ese fruto, entonces tú vas a poder ver muchas cosas interesantes. Tú ves, y no es nada. Y entonces vas a ser como él, que vas a conocer el bien y el mal y eso es sumamente interesante. es bueno. Tú no vas a morir. No importa, ven, yo me imagino que fue así. Y veo Eva, entonces ahí que ella ve, ay, pero en verdad, el árbol tiene estas frutas, se ve bien. Puede ser que sea un ramillete de uvitas bien moraditas, jugosas, o cerezas, puede ser, algo así como que llama la atención. Y dijo que era agradable a los ojos. Y dijo, mira, después de todo, tú sabes, eso no es nada, esa frutica se ve bien, pero lo que ella veía era detrás lo que había. ¿Por qué? Porque el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Así, aquí no está diciendo, ay, ese árbol es tan bueno porque mira, sabe a uva. No, no, no. La fruta se ve bien, pero si yo me la como, lo que yo estoy codiciando y lo que yo deseo es alcanzar la sabiduría de Yahweh. Eso era, ser como él. ¿Y qué sabiduría ella obtuvo? La terrenal. ¿Por qué? Porque cayó en pecado. Y esa es la sabiduría que tienen muchos hoy porque el orgullo no les deja ver la verdad. ¿Qué quería Eva? Ser como Elohim, ser sabio como él. Sabía que comerlo le haría sabia. ¿Pero qué sabiduría? Esa misma, la terrenal y diabólica porque cayó en la desobediencia que da lugar a la muerte. Todos aquellos que tienen sabiduría diabólica, su camino parece bueno, pero su fin es camino de muerte también. Y de ahí vienen todos los problemas con Adán, luego Caín, la humanidad, etc. Parece que Eva no era muy dócil. Vio mucho y lo codició. Y miren cómo fue y le dijo a su esposo, mira, tú sabes, este árbol es buenísimo, vamos a ser como Yahweh si lo comemos. Y fue con su astucia también, la mujer fue astuta y fue y le dijo que también se lo comiera. Entonces, vemos aquí dos árboles. Ellos tomaron el prohibido y fueron sacados fuera del huerto para que no comieran del árbol de la vida. Ahora, eso lo vemos en Génesis 3.22. Lo saca para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, tal parece que este árbol que simboliza la vida eterna puede ser físico, ¿por qué no? Pero, igual, es un símbolo de obediencia que conduce a la vida eterna. Cuando él le dice al pueblo en el desierto, no me salga nadie, no me salga nadie a buscar comida, el maná, no me lo busquen, yo voy a ver si este pueblo me obedece. Igual era la comida, igual era la misma comida. Ahora, ¿dónde vemos un árbol que es medicina? No solamente que existen hoy, ¿saben que hay muchos árboles medicinales, árboles que te curan enfermedades? Pero, este es un árbol especial que cura todo y ese árbol, pues, la obediencia, como dijo el padre, si me era obediente, no vas a tener enfermos, no vas a enfermar a nadie, esas enfermedades de Egipto no las van a tener. En Ezequiel 47, 12, dice, hablando de lo que había en el templo y en la tierra prometida, dice en el verso 12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo, madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Fíjense, aquí hay un árbol, ¿verdad?, que sale del santuario, que nunca le va a faltar fruto, ¿verdad?, y que las hojas de este árbol son para medicina y su fruto para comer. Entonces, parece que este árbol, pues, es el árbol de vida. El Mesías es el árbol de vida, pero sí parece que hay un árbol físico, físico, que el que tiene la Torah, el que tiene al Mesías, tiene acceso a este árbol. Entonces, es extraño, ¿verdad?, un árbol que sana, que da vida al que lo come, porque dice alargar su mano. Si bien es cierto que Yahweh nos compara con los árboles, como que dan fruto también, pero la misma Biblia nos hace entender que es una comparación y no dice que los frutos del Espíritu son codiciables para comérselos, ¿no? Nos habla humanamente que los frutos del Espíritu son bondad, amor, mansedumbre, fe, templanza. Entonces, fíjense cómo estos frutos del Espíritu no se comen, pero aquí está hablando de que los frutos se los coman. Entonces, podemos comparar de que Yahweh está queriendo ver que hay algo que también es físico. Otro punto, en Apocalipsis 2, 7, dice, el que venciere, o sea, hay que vencer hasta el final, va a comer de ese árbol de la vida, ya que está en el paraíso de Elohim. Fíjense, ahí lo dice. En Apocalipsis 22, 2, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué les parece? Entonces, este árbol vuelve a estar de nuevo en la Nueva Jerusalén. Ya ahí estamos en condición de eternidad y este árbol está ahí. Dice, verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea, los que guardan los mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fíjense, que aquí habla dos cosas. Usted va a tener el derecho a ese árbol a comer esa fruta y tomar esas hojas y también caminar, entrar por la puerta de la ciudad. Una acción física finalmente sea un árbol maravilloso que podamos disfrutar comiendo o sea simbólico. Lo que tenemos es que ser obedientes para entrar por esa puerta y tener derecho a ese árbol de la vida. En la Biblia Pesita dice, dichoso los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Entonces, este versículo 14 en la Reina Valera del 1569 tenía correctamente a los que guardan sus mandamientos y esto lo cambiaron por algo que sonara mejor parecido ya que hoy en día se predica que la obediencia de los mandamientos no es la base sobre la cual se otorga la vida eterna y es triste porque esto le está quitando a la palabra y este tema de quitarle o añadirle a la palabra lo voy a hacer en un segundo tema muy interesante porque estamos viviendo en ese tiempo y hay un juicio para aquellos que lo hacen. Amén. Solamente quería dejarle hasta aquí lo que correspondía a lo que yo estudié y busqué sobre lo que es el árbol de la vida. Amén. Que ya les bendiga. Shalom.